Buenas tardes, buenos días, buenas noches y bienvenido a móvil today. Samsung acaba de revolucionar el mercado de la telefonía móvil nuevamente, se ha sacado de la manga una nueva categoría, el Samsung Galaxy Fold, el teléfono plegable que habíamos visto y que lleva tanto tiempo rumoreándose, es una realidad y estará a la venta dentro de muy poco. Vamos a verlo. Parecía que los protagonistas absolutos de la presentación de hoy, del primer Unpacket de Samsung de este año, iban a ser los Samsung Galaxy 10 y su versión Plus, pero no, ha comenzado la presentación con el plegable, el Samsung Galaxy Fold y con un montón de información y un montón de vídeos que nos han enseñado que voy a intentar contarte para que lo sepas todo del plegable de Samsung que ya es una realidad, estará a la venta a partir del próximo 26 de abril, desde, no es barato, 1980 dólares, aproximadamente 1900 euros prácticamente y es muy pronto para que un teléfono de estas características y con esta tecnología esté a la venta. Características principales y que es lo que más me ha llamado a mí la atención, evidentemente que se pliega, tenemos una pantalla fuera muy pequeña para mí de 4,6 pulgadas con una resolución de 800 x 1960 píxeles, pero cuando lo abrimos, ojo ahí, que entramos en un modo tablet, un teléfono que se abre y tiene una tablet con una pantalla enorme de 7,3 pulgadas y una resolución un pelín rara, ahora vamos a ver por qué, de 1536 x 2152 píxeles, y que encontramos en su interior, pues Samsung nos ha dicho también bastantes cosas del interior, veremos una memoria de 512 gigas universal flat storage de 3.0 y un procesador de 7 nanómetros acompañado por 12 gigas de memoria ram, vamos, una barbaridad, también cositas que nos han contado también de que es como estará conformado este Samsung Galaxy Fold, como vemos, se pliega, tiene como si fueran dos pantallas o dos teléfonos ahí unidos en uno, con una bisagra en el centro y al abrirlo tenemos una pantalla gigantesca de 7,3 pulgadas, pues bien, en cada una de las dos partes tiene una batería, en una de las dos partes, como vemos ahí, en la parte inferior tiene el puerto de carga, el USB tipo C y en otra lo que es el altavoz, en la parte frontal de la pantalla, en la parte superior ahí derecha vemos un super meganote gigantesco que albergará una cámara y un montón de sensores, en la parte trasera una cámara con tres lentes, ya lo habíamos visto en algún teléfono de Samsung, pero como ves, tiene todo, tiene todo, la mayoría, todo lo que esperábamos, pero la sorpresa mayúscula es que esté a la venta ya en dos meses, aparezca esta tecnología, ya vamos a ver también en el Mobile World Congress como Huawei mostrará su versión de teléfono plegable, además también Xiaomi mostró un pequeño teaser de qué es lo, cómo será su teléfono plegable, muy diferente a esta versión de Samsung, pero sinceramente me ha sorprendido muchísimo esta apuesta de Samsung por el plegable, no sólo por el formato, sino porque ya está, ya lo vamos a tener, lo vamos a poder comprar dentro de dos meses, como decíamos, el 26 de abril, y bueno, como siempre, déjame tus primeras impresiones, qué te ha parecido, si te gusta, si no te gusta, si este formato lo ves atractivo, a mí, para empezar, evidentemente, me encanta todo el formato, pero veo un poquito pequeña la pantalla de fuera, que es la que en teoría vamos a interactuar más, porque es el modo teléfono, y no vas a estar todo el rato con una pantalla de 7,3 pulgadas, aunque ojo, que las dimensiones son bastante contenidas, y en mano no parece tan grande a lo que en el papel debería de ser esas 7,3 pulgadas, déjame aquí debajo en los comentarios si te gusta, y si te ha gustado el vídeo, déjame un like, y si te ha gustado todavía más, suscríbete al canal, hasta luego.